Bienvenidos a un nuevo video del Envy, hoy les voy a hablar de lo que es el Faster Bridge y la forma más barata, yo la verdad que no la golosía, así que les agradezco a ustedes a los que me están siempre los streams y bueno, me traen estas cositas porque bueno, hace poco hice un video de cómo cargar plata en Mutable X y los fees eran muy altos, terminabas gastando mucho en fee de esta forma gastas casi nada, lo único que necesitas es alguien que te pueda pasar por lo menos 10 centavos, 5 centavos en IMX que ya con eso estarías hecho, o si no, bueno, comprar un poquito de IMX y pasártelo también el problema es que no vi ningún exchange que tenga IMX fuera de lo que es Ethereum, o sea en otra blockchain habría que buscar cuál, si alguno sabe, déjenos los videos para ayudar al resto, así a todos les es más fácil porque sería lo único que nos faltaría, porque lo que hay acá es un puente o un bridge y lo que hace esto es enviar un token de una plataforma a otra y como pueden ver, únicamente te deja enviar Ethereum o USDT, USDC y esto es lo que nosotros lo enviamos a la red de lo que es Mutable X para ya nosotros poder comprar, por ejemplo, en lo que se espere, ¿no? o sea, ustedes quieren venir y comprarse un NFT del Hunters on Chain o del Paradise Tycoon infinidad de juegos dentro de lo que es Esfere e Inmutable X de lo que es también el Ilubium, o sea, hay una gran cantidad de variedades, ¿no? yo traigo este ejemplo ustedes acá, como ven, está la red de Inmutable y esta es lo que sería mi wallet de Inmutable pero acá ya tengo IMX y esto es lo que yo les digo tienen que tener un poquito de IMX para hacer el fee ¿por qué? porque ustedes lo que van a hacer es pasarse Ethereum pero si ustedes solo tienen Ethereum, no tienen IMX no pueden después pasar este Ethereum a IMX, que es el paso final, no digo entonces, lo que hacemos acá es, ya sea de Arbitrum o, por ejemplo, mucha gente me dice Mati, tengo Platan Ronin, ¿cómo hago? bueno, de Ronin podés pasar el W Ethereum para eso, el paso anterior, para poder pasar el W Ethereum, sería el siguiente como pueden ver acá tienen la opción de Swap acá pasa lo mismo que en la otra blockchain, chicos ustedes no pueden sacar todo nunca, cuando tengan una blockchain, el token con el que se pagan los fees retiren al 100%, siempre y que esto les sea algo clave y que no lo, no pueden no hacerlo dejen por lo menos 10, no le den a Max sin pensar, boludo, como un idiota y Max y retiro no, porque después, por ejemplo, fíjate que de ese Max yo estoy perdiendo ahí como 4, 3, 4 centavos o sea que eso es fee entonces, si después yo vendo algo que me quedó porque me quedó un NFT o me pagaron un IDRO, por lo que sea, no lo vas a poder retirar y vas a tener que estar pidiéndole a alguien o metiendo 10 dólares porque te cobran fee, o un dólar, o depende de la blockchain, no, en este caso es muy barato pero si fuese en Ethereum, por ejemplo, el fee sería mucho más caro es más, en Ethereum te recomiendo dejar siempre 2, 3 dólares, 10 dólares si puedes si es una wallet que se disuelve es usar, ¿no? y esto ustedes acá pondrían, buscarían, mejor dicho, el W Ethereum, que es el Ethereum en Ronin en el caso, como les digo, ustedes tengan Ron y quieren pasar Ronin eso va a cambiar dependiendo de lo que ustedes quieran ustedes acá Swapearían, el Swap siempre es un intercambio como vos cambias dólares por euro, es más o menos lo mismo que es distinto a un Bridge, un Bridge es un puente porque vos no podés intercambiar directamente entre algo que no es como si hubiese una barrera como que son dos trenes que van en su vía y no pueden chocar entonces vos tirás una bolsa y te devuelven otra bolsa, ¿me entendés? entre dos trenes, no sé, no sé cómo explicarlo de manera más gráfica para que entiendan que por eso se hace un Bridge porque las Blockchains van por separado en su propio camino, en su propio eje no pueden intercomunicarse directamente sino que se usa esto que es un Bridge, que es una forma de intercambio entre Blockchains por así decirlo, para decirlo de una manera coloquial, no es exactamente eso ustedes pondrían la cantidad de Ronin, Wetherium que por ejemplo uno, si están recontra John Green, tienen 3.000 dólares si no ponen, bueno, 0.002, ponele porque tenés 10 dólares, 8 de lo que tengas como los fees son baratos, recuerden que acá vos vas a estar pagando fee en Ronin vos pagás fee en Ronin en Inmutable pagás fee en IMX, en Arbitrum pagás fee en Ethereum y en Ethereum también, entonces tienen que saber en cada Blockchain qué token se gasta, en Polygon es Mati y como les digo, esos tokens que se usan para los fees siempre guardar un poquito entonces yo acá por ejemplo retiraría, como estoy retirando Wetherium y no estoy retirando Ronin entonces siempre me va a quedar un poco de Ronin ahí sí podés poner Max o bueno, la cantidad que tengas vos en tu wallet en ese momento, ¿no? y acá bueno, pondrías en IMX y acá, cuando te dicen wallet, vos podés conectar o podés solo pegar la dirección que es lo que tienen que hacer ustedes ustedes van a ir a lo que es, o es Fere o directamente a lo que es el Passport de Inmutable para ver lo que es su wallet ustedes tienen la otra web que es la de Passport de Inmutable.com tengan mucho cuidado chicos con qué links entran porque hay mucho scam dando vuelta a mí el otro día me apareció un stream que no lo pude grabar porque no me di cuenta una web, pues puse Passport en Google y cuando es un link patrocinado tengan mucho cuidado porque era un link scam yo le hacía click a cualquier lado y me pedía directamente wallet, 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 wallet y fíjense que por lo general vos te lo veías con mail en lo que es Inmutable entonces tengan cuidado y si fuese que solo te piden mail igual, siempre tenés cuidado y intenta ver que esté bien escrito exactamente el link porque por ejemplo esa era Inmutable con NNNM en vez de tener MME o sea, son pequeños detalles que le cambian a lo que es el nombre, ¿no? el dominio de la web y uno no se da cuenta bueno, esta como pueden ver es la wallet acá yo copiaría la wallet desde acá la podés copiar y si no, para mí es más fácil como pueden ver es más intuitivo acá les explica acá y ya directamente te va a aparecer acá y les explica acá también cualquiera de las dos formas de viable y eso es lo que vos colocarías acá vos colocás acá lo que es tu wallet pones acá y acá es WAPIARÍAS y ya con eso igual te debería decir bridge no es WAPI para no mezclar a la gente pero bueno y acá estarías ya haciendo lo que es el bridge o lo que es el salto de Ronin Inmutable y te quedaría el Ethereum ¿qué pasa? que vos y te queda Ethereum y es lo que les digo es el paso final entonces acá irían después a lo que es vamos a ver un poco la cámara a lo que es swap coins y acá dentro de Inmutable que acá probablemente ya te pide tu mail cuando ya te haya llegado el Ethereum vos es WAPIARÍAS el Ethereum por el IMX pero como les digo si vos no tenés algo de IMX previamente para pagar el fee no vas a poder hacer nada o sea te va a quedar el Ethereum ahí y vas a tener que sí o sí tener algo de IMX la otra forma es si como les digo comprar como dice el video anterior que se los voy a dejar fijado por algún lado por si quieren saber como comprar el IMX y pasarlo directamente desde Ethereum pero bueno como les digo ahí el fee es muchísimo más elevado así que si ya tienen algún amigo o un conocido o alguien que tenga ya token que les pueda prestar les va a ayudar para bueno gastar lo menos fee posible así que bueno chicos muchas gracias por el video nos vemos en la próxima y un saludo para todos adiós